Me gusta ver tus dientes grandes cada vez que sonríes Y tus ojos son como puntos negros y oscuros Con tus orejas largas y tu pelo despeinado Escucha esta canción, con amor yo te la doy ¡Qué tierno! Me gusta como babeas cuando comes tú Me gusta cuando te rascas porque así eres tú Y tu nariz mojada, tus orejas dobladas Lo que más me gusta es nuestra amistad ¡Es muy tierno! ¡Es muy tierno! Gracias, es una canción para mi perro